La ecología de Marx, John Bellamy Foster, materialismo y naturaleza, el viejo topo, edición del año 2000, prólogo, Jaime Pastor Es difícil no compartir, tras la lectura de esa obra, el comentario que Richard Lewontin hizo al reconocer que le había proporcionado una nueva comprensión de la totalidad del materialismo de Marx y de la forma en que se desarrollara la dialéctica de la sociedad humana y la naturaleza. En efecto, quienes procedentes, como es mi caso, de la tradición marxista antistalinista, nos vimos confrontados ante la necesidad de asumir la crítica que desde el ecologismo emergió con fuerza desde mediados de los años 70 del siglo pasado, respecto al rumbo que estaba tomando el modelo civilizatorio común al oeste y al este. Y pronto nos sentimos obligados también a hacer nuestro propio ajuste de cuentas con la carga productivista que nos parecía haber impregnado a aquella tradición desde sus inicios. En esa tarea, el afán de revisar lo que considerábamos una fe ingenua en el progreso derivado del desarrollo de las fuerzas productivas, que impregnaba la interpretación dominante del pensamiento de Marx y Engels y que había sido llevada hasta sus extremos por el estalinismo, pudo llevar a algunos a no tener en cuenta en un primer momento lo que Manuel Sacristán definió como atisbos políticos ecológicos de Marx y de Engels o también a menospreciar la fuerza que en la Unión Soviética tuvo un ecologismo que, como reconoció Buharín, abrió la oportunidad de desarrollar un naturalismo dialéctico y llegó a conseguir que el gobierno soviético fuera, primero en el mundo, en establecer parques nacionales protegidos, hasta que, como ha documentado suficientemente el historiador Douglas Beiner, el propio Buharín fue cayendo en desgracia por su oposición al primer plan quinquenal stalinista. Ahora, gracias a estudios como el de J.B. Foster, podemos aspirar a alcanzar una visión más equilibrada de la evolución de las reflexiones de Marx a medida que fue madurando su teoría de la fractura irreparable en la interacción metabólica entre el hombre y la tierra y la necesidad de combatirla como condición para trascender la alienación en todos sus aspectos, y no solo en relación con el trabajo. Así, a lo largo de esta obra, vemos un recorrido por el que pasan distintos pensadores con los que Marx entra en diálogo. Epicuro y Lucrecio son sus referentes clásicos, pero luego están sobre todo Darwin y Morgan, de los cuales irá aprendiendo hasta llegar a elaborar una concepción que, pese a los aspectos prometeicos presentes en alguna de sus obras, apuntan claramente a la necesidad de, como propone J.B. Foster en la introducción, no contraponer antropocentrismo a ecocentrismo, puesto que es una cuestión de coevolución. Pero sería absurdo pretender afirmar que Marx y Engels fueron unos profetas de la crisis ecológica, y sobre todo del alcance global que la misma está adquiriendo en este siglo XXI. Su confianza en que antes de que se profundizara la misma, triunfara el movimiento obrero, y se pudieran sentar las bases de una nueva sociedad, no les llevó a pensar que las contradicciones ecológicas fueran a condicionar, como lo hacen hoy, el tipo de socialismo que habría que poner en pie si queremos garantizar que la emancipación de la humanidad, de todo tipo de alienaciones y la supervivencia del planeta Tierra, vayan de la mano. J.B. Foster nos dice también en su introducción que su propósito en este libro es trascender el idealismo, el espiritualismo y el dualismo de gran parte del pensamiento verde contemporáneo, con el fin de proporcionar una base materialista efectiva a la crítica de la alienación de la humanidad respecto a la naturaleza. Quizás esto pueda llevar a pensar en que pretende liberar al ecologismo de su corriente más cálida, pero no creo que sea así. Más bien, hay que deducir que lo que sugiere es que en los tiempos que corren, un pensamiento verde bien fundamentado ha de ser radical en su crítica de las bases materiales sobre las que se sustenta esa alienación humana respecto a la naturaleza y que hoy exige no sólo la ruptura con el capitalismo, sino también con una civilización de choque que vuelve a mostrarnos abiertamente esas tendencias exterministas que tan lúcidamente denunciara Edward Thompson en los años 80 del pasado siglo. Prólogo del autor El título que originalmente di a este libro, cuando comencé a escribirlo, era Marx y la ecología. En algún lugar del camino cambió y pasó a ser la ecología de Marx. Este cambio de título tiene su origen en un cambio radical que ha experimentado mi pensamiento sobre Marx y sobre la ecología en el curso de estos últimos años, cambio en el que desempeñaron un papel numerosas personas. Se ha caracterizado muchas veces a Karl Marx como pensador anti-ecológico, pero yo he estado siempre demasiado familiarizado con su obra como para tomar en serio esa crítica. En numerosos momentos de su obra, como yo sabía, dio muestras de una profunda conciencia ecológica, pero cuando escribí The Vulnerable Planet, A Short Economic History of the Environment, 1994, todavía creía que las cosas que Marx alumbrara en relación con la ecología eran un tanto secundarias en su pensamiento, que no aportaban nada nuevo ni esencial a nuestro actual conocimiento de la ecología en cuanto tal, y que la importancia de sus ideas para el desarrollo de ésta residía en el hecho de que proporcionaba el análisis histórico-materialista que la ecología, con sus nociones por lo general ahistóricas y malthusianas, necesitaba desesperadamente. Que fuera posible interpretar a Marx de un modo diferente, de un modo que otorgara a la ecología una posición central en su pensamiento, era algo de lo que yo sin duda era consciente, ya que se suscitaba a diario en la década de 1980 por parte de mi amigo Ira Shapiro, que se había expatriado de Nueva York y se había convertido en agricultora, carpintera y filósofa de la clase trabajadora, a la vez que asistía como alumna a mis clases. En contra de todas las convenciones de la interpretación de Marx, Ira me decía, mirá esto, señalándome pasajes en los que Marx se ocupaba de los problemas de la agricultura y de la circulación de los nutrientes del suelo. Yo la escuchaba atentamente, pero no apreciaba todavía la importancia de lo que me estaba diciendo, algo que sin duda, a diferencia de lo que le ocurría a Ira, me impedía el hecho de que yo carecía de toda experiencia real en el trabajo de la Tierra. Por aquellos mismos años, mi amigo Charles Hunt, activista radical, sociólogo, profesor a tiempo parcial y apicultor profesional, me dijo que debería familiarizarme más con la dialéctica de la naturaleza de Engels, debido a su visión científica y naturalista. Nuevamente yo escuchaba, pero tenía mis dudas. ¿No había fallado la dialéctica de la naturaleza desde el comienzo? El camino hacia el materialismo ecológico estaba bloqueado por el marxismo que yo había aprendido durante años. Mi base filosófica habían sido Hegel y la rebelión del marxismo hegeliano contra el marxismo positivista, rebelión que se inició en la década de 1920 con las obras de Lukács, Kors y Gramsci, y que había llevado a la escuela de Frankfurt y a la nueva izquierda como parte de la rebelión más amplia contra el positivismo que dominó la vida intelectual europea desde 1890 hasta 1930 y más allá. Se hacía hincapié en el materialismo práctico de Marx, que tenía sus raíces en el concepto de praxis, que en mi propio pensamiento venía a combinarse con la economía política de la tradición de la Monterey Review en los Estados Unidos y con las teorías históricas de Thomson y Raymond Williams en Gran Bretaña. En una síntesis, como ésta quedaba sin embargo poco lugar para un enfoque marxista de temas relacionados con la naturaleza y con la ciencia físico-naturales. Es cierto que pensadores como Thomson y Williams en Gran Bretaña, Suezi, Barham, Macdoff y Braverman, asociados en Estados Unidos con la Monterey Review, insistían todos en la importancia de relacionar el marxismo con el reino físico-natural en general y cada uno de ellos contribuía a su manera al pensamiento ecológico. Pero el legado teórico de Lukács y Gramsci, que yo había interiorizado, negaba la posibilidad de aplicar los modos del pensamiento dialéctico a la naturaleza, con lo que esencialmente cedían todo ese campo al positivismo. Por entonces apenas conocía yo una tradición alternativa más dialéctica que se daba dentro de las ciencias biológicas contemporáneas asociadas en nuestros días con la obra de pensadores tan importantes como Richard Levontin, Richard Levins y Stephen Shigold, cuando por fin cobré conciencia de esto fue debido a Monterey Review que hacía tiempo que trataba de vincular de nuevo el marxismo en general con las ciencias naturales y físicas. Tampoco estaba familiarizado todavía con el realismo crítico de Roy Bashkar. Para empeorar aún más las cosas, como la mayoría de los marxistas con la excepción de los dedicados a las ciencias biológicas, donde esta historia se había conservado en parte, yo desconocía por completo la historia real del materialismo. Mi materialismo era por entero de una índole práctica, político-económica informado filosóficamente por el idealismo hegeliano y la rebelión materialista de Feuerbach contra Hegel. Pero ignoraba la historia general del materialismo dentro de la filosofía y de la ciencia. A este respecto, la propia tradición marxista, tal como se había transmitido, ofrecía una ayuda relativamente escasa, puesto que no se había entendido adecuadamente la base sobre la que Marx había roto con el materialismo mecanicista, a la vez que seguía siendo materialista. Resulta imposible explicar, excepto quizá, señalando el argumento que sigue, las etapas de cómo finalmente llegué a la conclusión de que la visión que Marx forjó del mundo era profunda y quizá sistemáticamente ecológica, en todos los sentidos positivos en que hoy se utiliza el término, y de que esta perspectiva ecológica se derivaba de su materialismo. Si hubo un único punto de decisivo cambio en mi modo de pensar, tuvo su comienzo poco después de que publicara The Vulnerable Planet, cuando mi amigo John Mays, jurista radical, erudito clásico y colega de la Montre Review, dijo que yo había cometido un error en mi libro, y en un artículo posterior, al adoptar la visión verde romántica según la cual las tendencias antiecológicas del capitalismo se remontaban en gran parte a la revolución científica del siglo XVII y en particular a la obra de Francis Bacon, John suscitó la cuestión de la relación de Marx con Bacon, y del significado histórico de la idea de dominio de la naturaleza que surgió en dicho siglo. Me fui dando cuenta gradualmente de que todo el tema de la ciencia y de la ecología tenía que ser reconsiderado desde el principio. He aquí algunas de las preguntas que me preocupaban. ¿Por qué la teoría verde solía presentar a Bacon como el enemigo? ¿Por qué se ignoraba tantas veces a Darwin en las discusiones de la ecología decimonónica, más allá de limitarse a atribuirle las concepciones del darwinismo social y el malthusianismo? ¿Qué relación tenía Marx con todo esto? En el curso de este proceso no tardé en llegar a la conclusión de que los intentos hechos por los ecosocialistas de injertar teoría verde en Marx o de introducir a Marx en la teoría verde nunca generarían la síntesis orgánica que se hace necesaria. A este respecto me impresionaron las famosas palabras de Bacon. En vano buscaremos el avance del conocimiento científico como proveniente de sobreañadir o implantar cosas nuevas en las viejas. Ha de partirse de un nuevo comienzo, instauratio, empezando por los fundamentos mismos, a menos que queramos girar eternamente en círculo y hacer progresos nimios casi despreciables. Novum Organum El problema pasaba a consistir en volver a los fundamentos del materialismo donde cada vez más parecían residir las respuestas, en reexaminar desde el principio nuestra teoría social y su relación con la ecología, es decir, dialécticamente, ateniéndonos a su surgimiento. Lo que descubrí, para gran sorpresa mía, fue una historia que tenía, en cierto modo, el carácter de historia literaria de detectives en la que varias pistas conducían por separado a una misma y sorprendente fuente. En este caso, el materialismo de Bacon y el de Marx e incluso el de Darwin, aunque de manera menos directa, se remontaban a un común punto de origen, la filosofía materialista antigua de Epicuro. El papel que desempeñó Epicuro como gran esclarecedor de la antigüedad, una visión de su obra que han compartido pensadores tan distintos como Bacon, Kant, Hegel y Marx, me proporcionó por vez primera una imagen coherente del surgimiento de la ecología materialista en el contexto de un forcejeo dialéctico en torno a la definición del mundo. En una línea de investigación estrechamente relacionada con esto, descubrí que la investigación sistemática que llevó a Marx del gran químico agrícola alemán Justus von Liebig, iniciada a partir de su crítica del malthusianismo, fue lo que le condujo al concepto central de la fractura metabólica que se produce en la relación humana con la naturaleza. El análisis que hizo en su madurez de la alienación respecto a la naturaleza. Pero, para entender esto plenamente, se hacía necesario reconstruir el debate histórico en torno a la degradación del suelo que surgió a mediados del siglo XIX en el contexto de la segunda revolución ecológica y que se ha prolongado hasta nuestros días. En él está la aportación más directa que Marx hiciera a la discusión ecológica. Véase el capítulo 5. Estoy sumamente agradecido a Liz Altsop y a sus colegas de la IRCR Rottensted de Herzfordshire por facilitarme la traducción que Lady Gilbert hizo en el caso de la introducción de Liebig existente en los archivos de Rottensted. En la realización de esta investigación pude beneficiarme de la colaboración con Fred Macdoff y Fred Pudel en la coedición de un número especial de Montrely Review correspondiente a los meses de julio y agosto de 1998 y que lleva por título Hungry for Profit posteriormente ampliado y publicado en forma de libro. También me sirvió de ayuda el apoyo de mi coeditor de la revista Organization and Environment, John Germier. Parte de este trabajo ha aparecido previamente en el número de Organization and Environment correspondiente a septiembre de 1997 y en el número de septiembre de 1999 de American Journal of Sociology. Dada la complejidad de la historia intelectual que el presente libro se propone desenmarañar y sus incursiones en áreas aparentemente tan distantes entre sí como la filosofía antigua y la moderna era evidente que necesitaba a un interlocutor de extraordinarias dotes. Ese papel lo desempeñó plenamente John Mays cuyo enfoque clásico del conocimiento y cuyos inmensos conocimientos históricos y teóricos van unidos a su gran capacidad dialéctica propia de un buen abogado. No hay una sola línea de este libro que no haya sido objeto de las perspicaces preguntas de John. Gran parte de lo mejor que contiene se lo debo a él mientras que los defectos que pueden haber quedado en la obra son necesariamente incluso tercamente míos. El magistral libro de Paul Burkett Marx and Nature A Red and Green Perspective Marx y la Naturaleza Una perspectiva verde y roja 1990 no solo forma parte del fondo que ha servido de apoyatura a mi escritura sino que es también un esencial complemento del análisis que hago. Si a veces he renunciado a desarrollar plenamente los aspectos políticos y económicos de la economía marciana ello se debe a que la existencia de este libro lo hace innecesario y redundante. Los años de estimulante diálogo con Paul han contribuido mucho a afinar el análisis que sigue. Con Paul Swisi Harry Magdov y Helen Make Seems Good los tres directores de Montreal Review estoy en deuda por su estímulo y por la fuerza que me aporta su ejemplo. La dedicación de Paul al análisis medioambiental ha sido un importante factor que me ha impulsado a seguir esta dirección. Christopher Fields quien en su calidad de director de la editorial de Montreal Review Press ha tenido que ver con el libro desde el comienzo. Me ha ayudado en numerosas ocasiones de una manera importante. No hace falta decir que el amor y la amistad son esenciales para todo cuanto es verdaderamente creativo. Quisiera expresar aquí mi agradecimiento a Laura Tankin con quien comparto mis sueños y a Saul e Ida Foster así como a Bill Foster y Bob McChesney. A Saul e Ida y a toda su joven generación dedico esta obra.